Hola amigos, les saluda Edgar Lira, bienvenidos a este programa especial. Estoy muy contento de poder estar el día de hoy con ustedes. En los últimos meses Dios me ha dado la oportunidad de grabar un nuevo disco, una de las preguntas recurrentes que las personas me hacen en las redes sociales es ¿Por qué no he grabado un nuevo álbum o por qué me tardé tanto en grabar un nuevo disco? La razón es porque mi familia y yo sentimos el llamado de Dios de dejar México, dejar nuestro país y venir a la ciudad de Las Vegas, Nevada, en Estados Unidos, a plantar una congregación hispana. En este momento estamos en el Auditorio de Central, la iglesia a la que pertenecemos y donde tenemos la oportunidad de reunirnos semana con semana. Y el ser pastor me ha cambiado un poco la perspectiva de lo que hemos hecho en los primeros 15 años del ministerio. En estos primeros 15 años viajamos compartiendo el mensaje de Jesús por casi toda América Latina, dando conciertos. Una de las cosas que creo particularmente es que el conocer a Dios es una cadena de eventos que Dios mismo va permitiendo que sucedan. La Biblia dice que Él vino, Dios, Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hay una iniciativa de parte de Dios de buscarnos, de querer tener una relación con nosotros, contigo y conmigo. Y en medio de los conciertos y las canciones que hemos compartido todos estos años, una de las cosas que ha sido clara es que lo importante es que la vida de cada persona, de cada cristiano es ser parte de esa cadena de eventos a través quizás de una canción o a través de una palabra, que la gente pueda ver a Dios en ti, que puedan conocer a Jesús a través de ti. Lo más seguro es que el único Jesús que conocerán será el que tú les presentes con tu vida. La única Biblia que leerán será la que tú vivas y les compartas. Lo importante es ser parte de los eslabones para que las personas conozcan de Jesús. Pero siendo un pastor tienes la oportunidad de ver de cerca a las personas, ver su crecimiento, ver su cambio y a veces también ver su retroceso con mucho dolor. Una de las conclusiones a las que he llegado es que Jesús es el pastor y yo en el caso de llevar a esta congregación simplemente soy ayudante. Él es el dueño de las ovejas. A mí me toca ayudarlas, alimentarlas y guiarlas. Así que respondiendo a la pregunta de por qué no había grabados, porque por los últimos años hemos estado plantando esta increíble iglesia en Las Vegas llamada Central y quiero invitarlos a que me acompañen a ver un poquito de lo que Dios nos ha dado la oportunidad de experimentar y nos da la oportunidad de experimentar domingo con domingo en esta iglesia. ¡Suscríbete al canal! Yo quiero retarte a que lo hagas. Lee tu Biblia. Dios te hablará y te dará dirección a través de ella. Y quiero recomendarte que hagas dos cosas, que te pongas el casco de la salvación y que tomes la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La verdad estoy muy contento por lo que Dios ha hecho aquí en Centra en estos últimos años. Y hablando un poco del disco que acabamos de grabar, hay una canción en particular que grabé con una persona que admiro mucho, que Dios la está usando con Cristín de Clerio. Grabamos un videoclip juntos de la canción y en medio de estar trabajando el videoclip, tuve la oportunidad de sentarme a platicar con Cristín sobre su vida personal y sobre su relación con Dios. Así que me gustaría invitarlos a que me acompañen a ver algunos de los segmentos de la entrevista que tuve la oportunidad de hacerle a Cristín de Clerio. Gracias, Cristín, por la oportunidad de pasar este tiempo con esta plática. Y obviamente estamos muy agradecidos, mi esposa y yo, de que hayas decidido participar en la canción que grabamos juntos. La verdad, creemos que la canción cambió, que la canción tomó otro nivel antes de Cristín y después de Cristín. Así que muchas gracias por poner tu corazón en ello. Y me gustaría nada más platicar algunas de las cosas, obviamente que la gente quizás no sabe, la gente que nos conoce. ¿Hace cuánto tiempo nos conocemos? Yo creo que como 14, 15 años aproximadamente. Yo tenía como unos 15 años en ese tono, pero nos conocimos, yo me acuerdo yo dando un concierto en Puerto Rico y ahí fue donde, de hecho, digo, tengo muchos recuerdos tuyos y recuerdos de tu familia. Es algo que hemos estado platicando. Me acuerdo de tu mamá, de tu hermana, y bueno, después, digo, para mí fue una sorpresa, una grata sorpresa después de saber, bueno, que estabas grabando. Y bueno, de todo, siempre has sido una persona talentosísima, pero no nada más eso, sino lo que ha sucedido en los últimos años. Ha habido un, se puede decir, como que ha despegado lo que quizás Dios te había hablado, a lo mejor, te habrá sentido. No, quisiera que me platicaras un poquito de eso, porque yo igual, como que hay un espacio en el tiempo donde, obviamente que por lo que hemos estado haciendo, como que uno pierde la línea del tiempo de lo que está pasando con la gente, pero digo, platícame acerca de ti, de lo que ha sido los últimos años. Bueno, cuando tú me conociste, si no me equivoco, fue el año 2001 aproximadamente. Yo estaba iniciando en la universidad y hacía muchos coros, para ese tiempo cantaba con varias bandas, de compañeros de clases que estudiábamos música juntos. Yo no inicié en este camino de ser solista y grabar discos y componer hasta varios años después. Pues justamente al año siguiente, de la vez que nos conocimos, fue que atravesé una crisis muy fuerte, en donde tenía una relación de noviazgo con un chico y esa relación se rompió. Y tras yo haber vivido la muerte de mi papá cuando yo estaba pequeña, ya traer asuntos de pérdida, abandono, luto, mi papá murió porque era alcohólico y echó a perder su salud y perdió la batalla contra el alcoholismo. No tener esa figura varonil, entonces luego tener a este novio y haber roto esa relación, fue como un torbellino de cosas que ocurrió dentro de mí. Y a pesar de que en ese tiempo estaba muy activa en la iglesia, porque nací en un hogar cristiano, era dueña de iniciativas grandes que hacíamos tanto en la universidad como estudiante de música, como en mi comunidad, dentro de mí realmente había un vacío porque a pesar de que yo estaba muy activa en las cosas de la iglesia, en las cosas de Dios, no tenía una relación real con Dios. Ahora, digo, déjame interrumpirte porque ese fue también mi, esa fue mi historia, ¿no? Yo crecí en una iglesia cristiana y un día yo me acuerdo, bueno, me acuerdo varias ocasiones donde alguien me preguntó si quería recibir a Cristo y yo decía, yo dije que no, yo incluso en el libro o conforme menciono algunas de estas ocasiones, pero el día que tuve un encuentro con Dios y que supe que era real y que supe que Dios era mucho más allá incluso de la idea del cristianismo que yo tenía, ese día cambió todo para mí, ¿no? O sea, en tu caso, ¿qué te pasó? ¿No tuviste una experiencia similar? Tuve una experiencia similar porque alrededor de ese tiempo en el que nos conocimos, 2001, terminando el 2001, fue que atravesé por esta situación y comencé a vivir una doble vida porque dentro de mí comenzó a crecer una rebeldía en el sentido de que yo comencé a culpar a Dios de todas las cosas que vinieron a consecuencia de haber perdido a mi papá. Si no hubiese perdido a mi papá, no hubiese llegado a Puerto Rico, no hubiese llegado a Puerto Rico, no hubiese conocido a este novio, no hubiese conocido a este novio y no tuviera el corazón roto. Y la bola de nieve esa que se forma y comencé a echarle la culpa a Dios. Dios, tú tienes la culpa porque te llevaste a mi papá. No entendiendo que mi papá, por sus decisiones, malas decisiones, echó a perder su salud y por eso fue que murió. Dios no tuvo nada que ver, al contrario, Dios lo salvó dos días antes de morir en su misericordia. Pero el punto es que viviendo en esa rebeldía y en esa culpa a Dios, comencé a hacer cosas que yo sabía que eran antibíblicas y a tener comportamientos que yo sabía que lastimaban el corazón de Dios por ese coraje interno que yo tenía contra Él. Y pasaron algunos cerca de dos años viviendo una doble vida. Me cambié de recinto universitario para el otro lado de la isla de Puerto Rico. Comencé a frecuentar lugares, personas, relaciones que no agradaban al Señor. Pero era durante la semana y los fines de semana era la vida de alabanza en la iglesia. Y un lado de mí no sabía lo que hacía el otro lado. Y en ese punto toqué el fondo. Me vi envuelta en una serie de compromisos en los que me había metido, relaciones en los que me había metido, tanto de amistad, profesionales y relaciones sentimentales, que me tenían envuelta al punto que yo estaba en una desesperación que incluso contemplé el suicidio en varias ocasiones. Y en medio de ese punto me invitan a cantar a un evento cristiano y como yo era, entre comillas, cristiana. Pues fui y al llegar a ese lugar me encontré con un ambiente en donde había lo que dice la Biblia, adoradores en espíritu y en verdad. En espíritu porque estaban permitiendo que Dios conectara con ellos de espíritu a espíritu. Y en verdad porque estaban siendo genuinos. En ese ensayo, como no había público, estaban con sus instrumentos y ojos cerrados dándoles realmente sus talentos a Dios. Los cantantes con sus manos levantadas, realmente entregándose y desbordándose en adoración. Y era la primera vez en esos casi dos años que yo entraba a un ambiente de adoración que no estaba siendo liderado por nadie, mucho menos por mí en la condición en la que yo vivía, que estaba dirigiendo a Dios. Y se sentía la presencia del Señor tocándonos allí. Y en ese ambiente fue que yo sentí ese choque. Hay algo que está mal en mí. Por primera vez desde que empecé a vivir esa vida tan dañina. Y quise salir corriendo. Y me acerqué a donde el director. Le dije, mira, por razones ajenas a mi voluntad, no voy a poder estar aquí con ustedes, pero te voy a enviar un sustituto. Y de paso ora por mí porque tengo una situación que me impide estar acá. Y es debido de muerte. Y me tengo que ir a atenderla. Haciendo mil excusas con tal de irme de ahí. Y él me miró a los ojos y me dijo, tranquila. Cuando entraste por la puerta, el Espíritu Santo me dijo por lo que estabas pasando. Pero nada de eso viene al caso. Quédate con nosotros, adora con nosotros. Y cuando terminemos esta noche, vamos a orar por ti. Y Dios va a hacer algo. Y cuando terminamos el ensayo, nos dirigimos a un restaurante. Y recuerdo que cuando llegó la hora de orar por mí, estábamos afuera en el estacionamiento. Y le estaba hablándome como la Biblia. Pero como mi perspectiva había cambiado. Porque ya había sentido el toque de Dios. Y antes de llegar a ese restaurante, yo le había dicho a Dios. Le había dicho como a estilo ultimátum. Le había dicho, si es verdad que tú existes. Si es cierto que eres real. Y que la Biblia esa que yo predico todos los domingos desde el altar. Dice que tú me amas, que tienes planes conmigo. Que quieres hacer algo conmigo. Que yo te importo. Tienes hasta la medianoche para decírmelo. O demostrármelo de alguna manera. Si llegan las 12 y no me has dicho nada. Yo me voy a ir al mundo. Me voy a salir del todo de la iglesia. Voy a dejar de vivir esta vida hipócrita. Y si me pierdo, que me pierdo. Ahora, déjame preguntarte algo. O sea, ¿por qué una cosa es la religiosidad o el dogma o la liturgia que uno vive dentro de la iglesia? Y otra cosa es lo que sucede afuera. Entonces, digo, pensando un poco de lo que estás compartiendo. Digo, porque me veo reflejado. Incluso yo, una de las cosas que yo decía era, yo no quiero ser de doble cara. Pero yo no que me quisiera portar bien. Es que si me iba a portar mal, me iba a portar mal en todos lados. Entonces, me acuerdo del copastor de iglesia hablándonos, diciéndonos, a mí y al hijo del pastor, que no nos juntáramos con los nuevos porque los echábamos a perder. Pero, o sea, creo que hay una, y eso creo que le pasa a la mayoría de la gente. Creo que la mayoría de la gente relaciona la iglesia o servir a Dios con Dios. O sea, obviamente, bueno, hay una relación, pero lo relaciona como si eso es lo que Dios demandara de uno para estar bien con Dios. ¿Verdad? Fíjate, yo lo veo desde este punto de vista, Edgar. A ver, si yo trabajara en una empresa grande, multitudinaria, que tiene un jefe, un presidente, un dueño, y me visto de acuerdo a los códigos de vestimiento de esa empresa, hablo con el vocabulario que me han enseñado en esa empresa, hago todo el trabajo excelente que me requiere mi posición en esa empresa, eso no me da derecho a mí a tener acceso directo y de confianza con el dueño de la empresa. Claro, no te seas amigo del dueño de la empresa. Pero si yo me hago amiga del dueño de la empresa, independientemente de cómo sea mi trabajo y mi desempeño en esa empresa, va a haber un lazo de corazón a corazón y donde quiera que él me vea, me va a reconocer como su amiga. Como alguien a quien ama, a quien aprecia, por quien haría cualquier sacrificio por ayudarme, porque tenemos ese lazo. Y así es la iglesia. Antes de continuar con algunos otros segmentos de la entrevista, quiero platicarles un poco sobre la canción que grabamos juntos. El nombre de la canción es En Ti Confiaré, es una declaración a Dios. Y una de las ideas detrás de la canción y básicamente detrás de todo el disco es que cuando todo va bien, cuando parece que la vida te sonríe, es fácil decir que uno confía en Dios. Lo difícil es cuando las cosas no van tan bien como queremos. Cuando pasamos por un desierto, cuando nos sentimos desgastados y que no podemos más. Es cuando más necesitamos confiar en Dios. Y una de las historias que más me impresionan de la Biblia es la historia de Job. Al principio la historia de Job, si la has leído, lo tenía todo. Tenía una familia, no le faltaba el dinero. Tenía cosas que si todos nosotros las tuviéramos o si es que las tenemos, nos dan seguridad en la vida o nos sentimos confiados. Dios nos ha bendecido, podemos decir. Pero la fe y la confianza de Job en Dios se pone a prueba a través de quitarle estas cosas que le dan seguridad y estabilidad. Perdió sus posesiones, perdió sus hijos, incluso perdió su salud. No me puedo imaginar lo difícil que es pasar por una situación así. No me puedo imaginar cómo se sentía Job. Pero al final de cuentas, a través de la historia de Job, él pone su confianza en Dios. Y Dios sale por él al regresarle todo. Y es la misma actitud que tuvo Cristo cuando puso su confianza en Dios al morir en la cruz. Si Jesús no hubiera muerto en las condiciones que sucedieron las cosas, no habría resurrección, no hubiera resucitado. Jesús no fue muy diferente a nosotros en ese sentido. Jesús tuvo que poner su confianza en que Dios saldría por él. Y la historia de Job es la historia de todos nosotros en diferentes momentos y dimensiones. Y Jesús hizo algunas promesas interesantes a las cuales podemos aferrarnos. Como por ejemplo, si ustedes permanecen en mí, mis palabras permanecen en ustedes, estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Jesús también dijo, en el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Y en nuestros momentos más oscuros, cuando pensamos que quizás no hay salida o que nadie nos puede ayudar, es el momento de recordar sus promesas, es el momento de recordar que no estamos solos. Dios dice en Jeremías 29.11, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma al Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Dios quiere lo mejor para nosotros. Pero todos nosotros tenemos la oportunidad de creerle a Dios en los momentos más difíciles o de no hacerlo. Yo quiero invitarte a que lo hagas. No sé qué tan difícil sea el momento en el que estés pasando. Quiero invitarte a que confíes en Dios y sus promesas. Así que con esto en mente me gustaría que me acompañaras a escuchar esta canción que grabamos Christine DeClerio y yo, llamada En Ti Confiaré. Y espero te sea de aliento y ánimo para tu vida. Cuando me escondo, bajo la sombra de tu amor, encuentro perdón para mí. Mi esperanza he puesto solo en ti, en ti confiaré, mi Dios. Y así, como en el cielo están, miles de estrellas, tu misericordia es. En ti, mi descanso eterno está, eres mi fuerza, no hay nada que temer. En ti, confiaré, mi Dios. En ti, confiaré, mi Dios. Cuando me escondo, bajo la sombra de tu amor, encuentro perdón para mí. En ti, mi esperanza he puesto solo en ti, en ti confiaré, mi Dios. Y así, como en el cielo están, miles de estrellas, tu misericordia es. En ti, mi descanso eterno está, eres mi fuerza, no hay nada que temer. En ti, confiaré, mi Dios. 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 Y así, como en el cielo están, miles de estrellas, tu misericordia es. En ti, confiaré, mi Dios. En ti, confiaré, mi Dios. En ti, confiaré, mi Dios. En ti confiaré, mi Dios En ti confiaré, mi Dios En ti confiaré, mi Dios Mi Dios En ti confiaré, mi Dios De la canción Que grabamos, a final de cuentas Es el primer sencillo Del álbum nuevo que estoy grabando Que bueno, ya está Terminado, obviamente, pero Digo, cuando yo escribí la canción Yo estaba pensando, bueno Número uno, en una mujer Que la cantara Y bueno, por eso estoy muy agradecido Lo segundo es que La escribí pasando atrás, es un tiempo difícil En mi vida, de algunas circunstancias Que estaba estudiando Y bueno, el videoclip, obviamente Claramente habla De ello, de que Es muy fácil confiar en Dios Cuando todas las cosas están bien Y es, cuando las cosas salen mal La gente muchas veces Empieza a culpar a Dios Su fe empieza a ser probada Y es donde realmente Se ve si me creen en Dios O no, ¿verdad? Pero, digo Obviamente que cuando te pedí La escuchaste Me gustaría saber O sea, ¿qué fue lo que Bueno, ¿qué fue lo que te hizo Decidir grabarla, no? Obviamente lo pudiste haber dicho No sabes que no puedo O no No me hubieras dicho Que no te gustó Estoy seguro que Que nadie haría eso No, no me gustó ¿Verdad, profesor? No, pero Me imagino que Yo creo que sí Te lo hubiese dicho Si no me hubiese gustado No me gustó Gracias No, pero Tal vez Si lo pudiera cambiar La mayoría de la gente No, no Nada más diría ¿Sabes qué? Gracias no puedo Pero 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 digo No, o sea, ¿qué fue? Digo, no sé si Algo de la canción Te 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 llamó la atención Algo de No sé O sea, digo Platícame Como regla personal Yo no pongo mi voz A la interpretación De ninguna canción Que no me ministre primero a mí Puede ser la canción Más genial De la historia De la humanidad Pero si no Mueve la fibra De mi corazón Y si no me toca El alma O el espíritu No No voy a invertir Tiempo en eso Cuando puedo estar Invirtiendo tiempo En otra cosa Que sé que va a conectar El espíritu Y esta fue una de esas canciones Que cuando la escuchó Está muy bien escrita Pero Me llevó al tiempo Cuando estaba recién Vuelto a entregar A los brazos del Señor En todo el disco Obviamente Bueno Una de las cosas Que te puedo decir Cuando estoy escribiendo el disco Fue mucho de eso ¿No? El disco El disco tiene una cierta temática De confianza De 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 En este tiempo Yo me he cuestionado Bueno Si Obviamente Tengo cinco años Cuando estoy grabando ahorita En este tiempo La Esta Esta plática Tengo cinco años De pastor Bueno Que me vine A trabajar de pastor Tres años y medio Hemos aprendido mucho Pero en ese tiempo También yo Yo tuve que Decir Bueno A lo mejor Mi tiempo en la música Que se acabó Fue algo que Que tuve que aceptar Y dije Dios O sea Si eso es Está bien conmigo O sea Yo no Yo no estoy casado Con la música Yo estoy casado Con lo que Dios me diga Que haga Y entonces De repente En medio de todo Un montón de circunstancias Y problemas Que empezaron a surgir Problemas que ni siquiera Nosotros teníamos nada que ver Sino que nos Nos envolvieron Empecé a escribir Estas canciones Y fue Donde como Si Dios me hubiera dicho ¿Sabes qué? O sea Esto no se ha acabado ¿No? Y entonces Bueno Ahora está este disco Gracias por acompañarme En este programa especial Desde Las Vegas Busquen la canción Pidan en la radio No se olviden De seguirme En las redes sociales La página Es EdgarLira.com Ahí van a encontrar Todas las redes sociales Twitter, Instagram, Facebook Y el canal de YouTube Así que síganme Busquen la página De la iglesia Para escuchar los mensajes Y saber lo que estamos Haciendo Linkcentral.tv Los mensajes son gratis Muchísimas gracias Nos vemos pronto Y bendiciones ¡Gracias! 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 ¡Gracias!